Tenemos que hablar del coronavirus, Nicolás, porque hay toda una expectativa, ¿no es cierto?, respecto de la llegada de la vacuna a nuestro país. Por supuesto, necesitamos esta vacuna para volver a la vida como la conocemos. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado al respecto y ha señalado que el coronavirus se va a seguir propagando aún con la vacuna. Así es, así es. Correcto, porque va a haber vacuna, la vacuna no va a llegar a todo el mundo tan rápido. Hay probablemente países pobres que seguramente van a ser los más afectados. No hay una vacuna perfecta que pueda inmunizar a todos y, bueno, esto hay que tomarlo entonces con pinzas. Nos acompaña el doctor Raúl Montezano, asesor de inmunizaciones de la OPS, efectivamente, en el Perú. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted por atendernos. Nos están pidiendo que seamos realistas, ¿no?, que no que seamos realistas. ¿Qué tan realistas tenemos que ser? Bueno, la realidad actual es que no sabemos cómo van a funcionar las vacunas. Hay cerca de 300 prospectos. Ninguna ha sido ya licenciada por las autoridades nacionales de los países productores. Todas siguen en fases de investigación y no sabemos cuáles van a superar la fase de investigación y se va a poder comercializar. La mayor parte de las vacunas no están haciendo ensayos, por ejemplo, en menores de 18 años o mayores de 60 años. Esta es una limitación importante porque si no se puede vacunar a estas personas, ellos podrían funcionar como los transmisores. Depende sobre todo de cómo va a funcionar la vacuna para saber cuál va a ser el efecto en la comunidad. En este momento no se está probando en todos los grupos de edad, no se está probando tampoco en personas con comorbilidad. La mayor parte de las vacunas no sabemos cuál va a ser su eficacia, si va a prevenir el 80 o 90 por ciento de las infecciones. La duración de la inmunidad son muchos factores que todavía no sabemos y que de todos ellos dependen cómo va a funcionar la vacunación en la población. Doctor, correcto. Es, digamos, es fácil tener esperanza. Vamos a hablar del supuesto que la vacuna llegue una o más vacunas. El problema también es poder vacunar a toda la población del planeta o al menos a la mayor parte y a países en vías de desarrollo que probablemente, a los que probablemente va a tardar en llegar. Entonces, el problema ahí es qué pasa en el interín. Bueno, depende mucho de los mecanismos que están utilizando los países para adquirir la vacuna. Por ejemplo, hay países muy poderosos que ya compraron casi toda la producción de algunos laboratorios, incluso sin saber si va a funcionar esa vacuna. Por otro lado, hay mecanismos de solidaridad, como es el COVAX, donde se va a ofrecer la vacuna simultáneamente a todos los países del mundo. Correcto. Pero cuánto, disculpe que le corte, pero cuánto cree usted que tarde todo este proceso? Por cierto, dicen los entendidos que no solamente se trata de vacunar a los ciudadanos, sino, por ejemplo, proteger la vacuna. No sé, tiene que estar a cierta temperatura. Es decir, el proceso es muy complicado. Uno se esperanza en que la vacuna sea finalmente los resultados lleguen, no sé, en noviembre. Para esta primera entrega se estima que alrededor de mayo o junio podría ser esta primera entrega. Después van a completar al 20 por ciento de la población para vacunar a los grupos de riesgo, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidad, que son los que tienen más riesgo de enfermedad grave y muerte. Y posteriormente, meses después, se va a poder vacunar al resto de la población en la que se pueda utilizar cada vacuna. Probablemente algunas no van a servir para niños, entonces se tendrá que esperar a que se liberen las vacunas que se puedan utilizar en niños. De hecho, no va a ser una campaña de vacunación la que va a haber a nivel mundial, sino varias campañas conforme se vayan liberando las vacunas para los distintos grupos poblacionales. Entonces, si no podemos poner toda nuestra esperanza solo en la vacuna y lo que se quiere es continuar minimizando el impacto del coronavirus en la población mundial, ¿qué es lo que hay que hacer de manera paralela a la vacuna? Porque entiendo que no es solo cuestión de vacunas poblacionales. Entonces, si no podemos poner toda nuestra esperanza solo en la vacuna y lo que se quiere es continuar minimizando el impacto del coronavirus en la población mundial, ¿qué es lo que hay que hacer de manera paralela a la vacuna? Porque entiendo que no es solo cuestión de vacunas, sino hay otras cosas también que en todo caso tenemos que continuar haciendo o hacer mejor, como por ejemplo en nuestro país el tema de diagnóstico, de pronto de rastreo, de contagios. Claro, claro, por supuesto. En primer lugar, debemos pensar que probablemente la vacuna va a estar a mitad del año que entra. Esto significa nueve meses más en el que se tienen que enfatizar las medidas que se han aplicado a nivel mundial, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria. Todo esto se tiene que mantener durante todos estos meses y probablemente después, ya incluso cuando tengamos la vacuna. Eso es lo más importante, que faltan meses para que les pongamos las vacunas y que incluso ya con las vacunas se tienen que mantener todas estas medidas, tal vez un poco más relajadas, ya que tengamos la vacuna y se haya vacunado un buen porcentaje de la población, pero va a tener que mantenerse por un buen tiempo. No podemos predecir cuánto tiempo va a ser necesario. Claro, claro. Nosotros aquí estamos tomando como ejemplo cosas que están pasando en otros países, como por ejemplo en España, que tuvo una primera ola, luego salió de esa primera ola, muchas actividades económicas se reactivaron, el tema de bares, el tema de discotecas, el tema de gimnasios, y ahora están en una segunda ola. Y entonces ahora empiezan a restringir esas actividades, pero aquí en nuestro país estamos a punto de empezar con esas actividades. Mi pregunta es, si estamos viendo lo que está pasando, ¿sería prudente empezar con estas actividades comerciales, entendiendo que el tema de la salud pública todavía no se ha controlado? Bueno, lo más importante es que incluso en esas actividades, como está, por ejemplo, lo de la comida, se tienen que llevar protocolos muy estrictos de cómo se mantiene la seguridad. En una discoteca no se puede mantener la seguridad, entonces va a ser una decisión muy difícil para las autoridades, abrir las discotecas y otro tipo de centros con esas características donde no se puede asegurar las medidas de prevención y control. Paulatinamente se tendrán que ir abriendo algunas actividades, pero siempre con protocolos muy claros que aseguren que se reduce al mínimo la posibilidad de transmisión. Tenemos que tener mucha paciencia durante varios meses todavía, eso es fundamental. Bueno, asumir que tenemos esta pandemia y la enfermedad encima y tratar de cuidarnos al máximo mientras que llega la vacuna. Yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, no es reflexión final, doctor. Imaginamos que también la realidad de cada país no es la misma. En el Perú hay 30 millones de habitantes, en Estados Unidos hay 350 millones. En el Perú ya se habla de la inmunidad de rebaño, hay quienes consideran que aquí nos vamos a contagiar, no sé, la tercera parte. Entonces va a ser más fácil obtener 10 millones de vacunas que 200 millones de vacunas, ¿no? Y sobre todo el tiempo que cuesta vacunar a las personas. Cada país entonces tiene su realidad. Entiendo que los rebrotes tienen que ver también con los países que han podido cortar el contagio rápido son los que después pueden tener más problemas si se relajan, a eso me refiero, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países. Es evidente que cuando hay demasiada confianza en la población empiezan las segundas olas y terceras y cuartas. Cada vez que se pierda el cuidado que se debe de tener va a haber más transmisión, nuevamente transmisión en otros grupos poblacionales. La inmunidad de grupo se logra con las demás enfermedades cuando más o menos el 90% de la población tiene inmunidad, ya sea por la enfermedad o por vacunas. En este caso no sabemos cómo va a funcionar esa inmunidad de grupo a ciencia cierta, ni cuánto tiempo va a durar. Tanto de la enfermedad como de las vacunas. Al aparecer los anticuerpos bajan alrededor de seis a nueve meses después y es probable que haya que estar aplicando nuevas dosis de vacuna para poder mantener esa inmunidad. Por otro lado, no sabemos si vamos a vacunar a todos los grupos de la población. Hay vacunas, por ejemplo, la que se utilizó contra viruela o sarampión o polio, que se puede aplicar a todo el mundo prácticamente. Entonces toda la población puede recibir la vacuna y entonces sí se tiene inmunidad de grupo de manera rápida y efectiva, como fue con la eliminación de sarampión y rubiola. Correcto, doctor. Se vacunó una población de uno a treinta y nueve, cuarenta y nueve o cincuenta y nueve años, dependiendo en cada país, en el lapso de unas semanas y entonces eso sí es una inmunidad de grupo. Bien, doctor. Acá lamentablemente es democrática la enfermedad, ¿no? Y a todos no. El problema es que no vamos a tener la cantidad suficiente de vacuna, aunque se pudiera aplicar a todos los grupos de edad, al mismo tiempo como para generar esa inmunidad de grupo de manera efectiva y rápida. Gracias, doctor. Sí, muy interesante. También va a durar meses. Sí, muy interesante conversar con usted esta noche. Lo comprometemos para una segunda oportunidad, por favor. Ha sido el doctor Raúl Montezano, asesor de inmunizaciones de la OPSOMS en el Perú. Entonces, hay que seguir cuidándose nuevamente, fortalecer el tema del diagnóstico temprano y poder hacer el seguimiento de los contactos de las personas que se hayan contagiado.